Salí de la casa de unos amigos. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Diego Andrés Giraldo. Tengo 24 años. Nací el 21 de diciembre del año 1999. En la ciudad de Armenia, Colombia. Soy el octavo de 10 hermanos. Tuvimos una infancia difícil llena de necesidades. Crecimos junto a mi papá y mamá. Mi papá trabajaba mucho. Y mi mamá trabajaba todo el tiempo para sustentar nuestras necesidades. Mis hermanas las mayores cuidaban siempre de nosotros. Por falta de atención mis hermanos se fueron por malos caminos. En el año 2009 cuando mi mamá se fue para el Ecuador. A conseguir una mejor vida para nosotros. Uno de mis hermanos. Desde ese día no volvimos a ser los mismos. Luego después de eso mi madre se fue para Chile. Y al tiempo ella regresó por nosotros ya que siempre ha soñado con darnos una mejor vida. Estuve un tiempo largo en Chile. Un día por internet. Una de mis hermanas que estaba aquí en Colombia. Me presentó una niña de la cual me enamoré. Y como nos hicimos novios me devolví para Colombia por ella. Yo solo iba a venir de paseo pero aquí me quedé. Al tiempo se acabó mi relación con esa niña. Ya que me fije en la hermana de ella con la cual tengo un hijo de tres años. Pero ya con ninguna de las dos tengo relación. Ahora vivo con una de mis hermanas. Yo trabajaba con mi papá en construcción. Mi papá y yo somos muy unidos. Siempre íbamos a todos lados juntos. Pues a él siempre le salen trabajos en diferentes ciudades del país. Un día le salió trabajo en Bogotá. Yo no quise ir con él. Ya que no quería dejar a mi hermana sola. Ella se consiguió un hombre que vendía cosas mal. Y ambos nos metimos a vender eso. Tenemos muchos. El día 24 de diciembre del 2023. Estábamos en la casa de unos amigos celebrando esta fecha tan importante del año. A mediados de las once de la noche yo estaba con mi papá. Con mi hermana, el marido y los hijos. Le dije a mi papá. Que iba para donde un amigo. Que él me llevaría a ver a mi hijo. Mi padre me dijo que no. Que nos quedáramos ahí. Que ahí estábamos bien. A lo cual yo no le hice caso. Y me fui. Desde entonces no saben nada de mi paradero. Algunos vecinos dicen haberme visto con unos hombres. Los cuales mi familia no saben quiénes son. Toda mi familia me ha buscado por todos lados. A mi hermana la que puso el. Le llegaban anónimos. De que a mí me habían. Y que yo estaba. El puente del barrio donde yo. Toda mi familia y conocidos me han buscado en varias ocasiones en ese sitio. Pero no han encontrado nada. Ahora dicen que estoy en el barrio donde vivía con mi hermana. A mi madre en varias ocasiones le han dicho que deje las cosas así. Que no se meta en problemas. Que deje de preguntar tanto. Que yo ya estoy muerto. A lo cual ella responde. Que cómo va a dejar las cosas así. Si soy su hijo. Y que ella necesita saber que me paso o dónde estoy. Ella sube mucho, no duerme. Mi padre me extraña mucho ya que yo era su compañero. Él es el que está viendo por mi hijo. Lo quiere y lo cuida mucho. Él siente que por medio de él puede estar cerca de mí. Las autoridades no sirven para nada. No le ayuda a mi familia en mi búsqueda. Ni siquiera la investigadora que está llevando el caso le responde los mensajes. A mi mamá ni a mi hermana. Ya que las deja en visto. Cuando van donde el fiscal. Les dicen que no es el único caso que ellos tienen. Pero mi madre no dejará de buscarme. Ella aún me siente vivo. Si alguien sabe algo de mí. Me han visto o me ven. Por favor avísale a mi familia. Ellos me esperan en casa. Esperan tener noticias mías. Saber algo de mí. Esta angustia los está. Ya son casi cuatro meses y no saben nada de mí. Se los agradezco mucho.